¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hemos terminado aún, bailaremos sin parar Hasta la noche acabar El piquito es de mover, las plumas acudir La colita es de mover Las rodillas doblarán, tus saltitos quedarán Sí, volarás Es día de fiesta, baila sin parar Vamos ahora tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Bueno niños, ¿están listos? Todos con las manos arriba Es día de fiesta, baila sin parar Vamos ahora tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Tampoco la gana ya está, baila sin parar Vamos ahora tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar